Hola, hola amigos de Reggaetón.com Hoy les traemos lo mejor, lo mejor, lo mejor Y las mejores noticias del género urbano Ayer, ayer se estrenó el nuevo tema de Don Omar junto a Nío García Se menea Un reggaetón clásico, un poco rápido Donde nos recuerda cuando Don Omar estaba en su pleno apogeo Un tema bailable y bueno Para mi opinión, muy bueno, muy bueno Un reggaetón clásico que hacía falta ya Hacía falta un reggaetón así Que volviera a recordarnos los buenos del reggaetón Bueno, no quiere decir que hay reggaetones nuevos que son malos Pero ya aquí Don Omar está demostrando su De lo que está hecho y del flow que tiene Está sacando su flow que es lo que queríamos Y bueno, les invito a escuchar este tema se menea Por otra parte, tenemos a Jay Cortés Que nos aconseja sobre relaciones Está inspirado con su nueva relación con Mia Khalifa La Exastrix Triple X y bueno, tenemos este nuevo consejo Aquí se lo digo, dice No se dejen llevar por las relaciones que aparentamos a veces tener Porque es lo correcto Y caen perfectas para las fotos de Instagram de los más felices Y en realidad son las más tóxicas Nos enseñan lo correcto ante los ojos de la sociedad Pero no el corazón y el alma Bueno, algo en el cual tiene razón Fue que muchos demuestran por las redes Y en realidad por la vida real Son una completa locura Y bueno, aquí podemos observar Como Jay Cortés con su nueva novia Mia Khalifa Está muy feliz, se comparten mucho juntos Y bueno, ahí nos dejó ese consejo Y bueno, para los que opinen sobre este consejo Bueno, dejen los comentarios Dejen los comentarios Suscríbanse a nuestro canal ¡Gracias!